Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Desde Palma Soriano, el ejecutivo del Frente Orlando Zapata Tamayo en dicha zona, Misael Valdés Díaz, informó que en la noche del 5 de julio fue objeto de un acto de repudio por parte de la Seguridad del Estado y las Brigadas de Respuesta Rápida después que miembros del Frente estaban congregados en su vivienda realizando actividades para marcar el Día del Frente que se celebra cada jueves a través de la isla. Valdés Díaz explicó que agentes de la Seguridad del Estado, de las Brigadas de Respuesta Rápida y antimotines continuaron amenazándole con palos, piedras y machetes cuando se quedó a dormir en la Casa de Activistas de la Resistencia. Vecinas del área protestaron a la policía por la agresividad y gritos oxenos proferidos por los miembros de las Respuestas Rápidas y la Seguridad del Estado, especialmente de uno llamado Ricardo, recién llegado de Venezuela y quien portaba un palo y residente del barrio La Concepción. Misael Valdés Díaz declaró que continuará en la resistencia contra la dictadura de los Castro a pesar de las amenazas. Por otra parte, Misael Valdés Díaz también informa que recibió una denuncia desde la prisión de Malverde en Santiago de Cuba que el preso Rigoberto Borrero Rondón, enfermo con presión arterial muy alta, no ha querido ser atendido por la médico del penar, doctora Ley Cigodoy, con el número 12247. Desde Saguagrande, Villaclara, la opositora pacífica María del Carmen Hernández Martínez informa que su esposo, el también opositor pacífico Jorge Vázquez Chaviano, detenido injustamente desde el 27 de marzo por la visita a Cuba del Papa Benedicto XVI, tiene su caso revocado y la detención tiene fecha de extinción el próximo 9 de septiembre del presente año. María del Carmen envió una carta informando sobre la extinción de pena al Tribunal Provincial de Santa Clara y al Tribunal Supremo en La Habana. La opositora declaró que si para esta fecha del 9 de septiembre su esposo no es liberado, el Frente de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo y la coalición central opositora continuarán realizando protestas públicas exigiendo la libertad inmediata para su esposo Jorge Vázquez Chaviano y para todos los presos políticos de la dictadura castrista. Les habló María Antonieta Lima.